Y como bailan, como gozan, Bolivia y Sudamérica, aquí están, Internacionales, Zafirmeza. Ahora que te vas, no puedo vivir sin ti, no puedo olvidar los momentos que viví. Me di tanto amor, ¿para qué? Si lo echaste al olvido, para recordar el ayer, yo me pongo a llorar. Vivir sin ti, es un tremendo castigo, si no estás aquí, yo me muero de dolor. Vivir sin ti, es un tremendo castigo, si no estás aquí, yo me muero de dolor. Y vivir sin ti, es un castigo total. Y con cariño, para la familia, Rinsa. Ahora que te vas, no puedo vivir sin ti. No puedo olvidar, no puedo olvidar los momentos que viví. Me di tanto amor, ¿para qué? Si lo echaste al olvido, para recordar el ayer, yo me pongo a llorar. Vivir sin ti, es un tremendo castigo, si no estás aquí, yo me muero de dolor. Vivir sin ti, es un tremendo castigo, si no estás aquí, yo me muero de dolor. Vivir sin ti, es un tremendo castigo, si no estás aquí, yo me muero de dolor. Vivir sin ti, es un tremendo castigo, si no estás aquí, yo me muero de dolor. Hoy llegando, corricio, ya no llores, ni sufres más, por ese amor, te lo dice internacionales. TIAGAS 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 Gracias.